El dueño del Salón de Eventos Renacimientos, localizado en la colonia moreliana Ampliación Manantiales, fue asesinado a balazos en dicho lugar por sujetos desconocidos que de inmediato escaparon a bordo de un vehículo negro, según indicaron contactos allegados a las autoridades policiales. El incidente ocurrió en la calle Manantial de Agua Fría, justo frente a la calle Manantial de Aguas Termales. Asimismo, se conoció que el ahora extinto respondía al hombre de Artemio, de aproximadamente 40 años de edad, quien yacía dentro de la citada edificación a pocos metros de la puerta principal. De acuerdo con las fuentes, el hoy ofendido conducía a un auto blanco en el cual había llegado hasta el citado inmueble, pero en determinado momento unos empistolados se le acercaron y le dispararon, luego huyeron. El móvil del homicidio es una incógnita. Los hechos fueron posteriormente reportados al número de emergencia 911. De esa manera, se enteraron unos policías, quienes acudieron a la referida dirección y la acordonaron, pues en el piso detectaron casquillos percutidos. Al parecer calibre 45 milímetros. Minutos después arribaron los agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado, mismos que emprendieron las correspondientes investigaciones, y al final se llevaron el cadáver en la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Informo para el 113, Javier Magaña.